El gobierno realiza la entrega de una infraestructura para la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, la misma que cuenta con siete pisos y es una de las primeras obras del presidente del Estado. Esta infraestructura consta de siete plantas, es un subsuelo, luego viene la planta baja, el piso 1, 2, 3 y 4 y lo que es la terraza. Hemos invertido en esta infraestructura 4.337.691 bolivianos, el plazo de ejecución ha sido 10 meses y 21 días, se ha cumplido con todo lo que estaba programado y bueno, el día de hoy ha cumplido el presidente su promesa, estamos haciendo la entrega, ya tiene entrega definitiva, ya está pagado, o sea que hoy día prácticamente con esta entrega hacemos el cierre de este proyecto, el cierre institucional. En eso consiste el proyecto, o sea que responde a las necesidades del sector totalmente, ha sido consensuado con ellos, la contraparte de FENCOMIN ha sido el ascensor y los muros de contención, que más o menos es 600.000 bolivianos. Gracias. 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 Gracias.